¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo algo muy especial, un tutorial sobre la configuración desde cero de las Oculus Rift, las CV1. Me imagino que será bastante parecido a las demás versiones de Oculus y seguirá el mismo patrón a la hora de instalarlas y de configurarlas en E-Racing. Y bueno, espero que no se haga un poco pesado. Parece que va a ser largo el vídeo, que dura casi una hora, pero es una configuración para ir al detalle de lo que queremos y no queremos tocar para conseguir la mejor configuración de nuestras gafas en E-Racing y ya para lo que es configurarlas desde cero en el PC. Si os queréis saltar toda la configuración de características gráficas con tocar, con tener en cuenta lo de enchufar bien los conectores, ver si hay algún problema o tal que está al principio del vídeo y luego tres o cuatro cosas que hay que tocar en un par de archivos, lo tendríamos todo solucionado. Desde luego, a mí cuando me vinieron las gafas, yo las enchufé y con la configuración de las tres pantallas me fueron perfecto. El problema está cuando el ordenador de la persona va un poco justo, ahí es cuando más se nota. De hecho, hay muchas personas que le llegan las gafas que me escriben, les llegan las gafas y me dicen no va, las he tenido media hora, no me tiraban bien y las he devuelto. Hombre, hay que esperar, hay que esperar y hay que configurarlas bien. Desde luego, que cualquier gráfica que pase de una 860, por ejemplo de NVIDIA, incluso una 960, va perfectamente las gafas, configuramos cuatro cosas que quitemos, cuatro cosas que pongamos y podemos llegar a tener una buena calidad de imagen respecto a las gafas. Lo ideal es una 1080 Ti o una 1080 para ir perfecto, pero que se puede con una gráfica bastante inferior a esos modelos, se puede ir bien con las gafas. Y lo que vamos a intentar con este vídeo, lo que voy a intentar es que la gente pueda dar la configuración óptima para su PC, que es lo más complicado. Así que venga, vámonos al tutorial y espero que os ayude y que os sirva. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página principal de Oculus, en Oculus.com, nos registramos, le damos a My Rift, una vez que estemos en My Rift, nos bajamos a Primeros pasos, Herramienta de configuración de Rift y nunca mejor dicho, es una herramienta para configurar las gafas. Descargaríamos el software, lo ejecutaríamos y nos iría guiando paso a paso cómo configurar las gafas. Llegará un momento en que nos pida que el dispositivo lo conectemos al PC, tenemos que conectar el HDMI a la salida HDMI de la tarjeta gráfica y los dos cables USB 3.0 de los dos sensores los tenemos que conectar a dos USB 3.0 de la placa madre. Muy importante que sean de la placa madre y no sean unos dispositivos externos. Si por lo que sea no nos reconoce los sensores, cosa que puede pasar y de hecho a dos conocidos le ha pasado ya, tenemos que irnos a Archivos de programa, Oculus, Support, Oculus Driver y ejecutar Oculus-Driver.exe. Lo ejecutaríamos, le diríamos que sí, que queremos instalarlo y se nos instalarán los drivers de las Oculus. Reiniciaremos, volveremos a ejecutar el programa de configuración y nos lo reconocerá sin problemas y podremos seguir el tutorial. El tutorial, una vez que se acaba el tutorial y ya hayamos pasado por la pantalla del robot, etcétera, y ya lo tengamos todo configurado con los Touch, muy fácil todo, muy sencillo, ahí no nos tiene que dar problemas de ningún tipo, nos iremos al escritorio. Vámonos al escritorio, estamos ya en el escritorio, ves, aquí tenemos este archivo, se nos ha creado el Oculus Home, que se llama, que es como nuestra casa donde vamos a configurar todas las cosas de Oculus. Muy importante, para Erasing, segundo botón sobre el acceso directo, le daríamos a Propiedades, dentro de Propiedades, Compatibilidad y muy importante, Checar, Ejecutar este programa como administrador. ¿Para qué sirve esto? Para que cada vez que iniciemos Erasing no se nos abra el Oculus Home, ¿vale? Eso hay que hacerlo impepinablemente. Otra cosa muy importante, abrimos el Oculus Home, lo tenemos abierto y nos iríamos a Settings, General y el apartado este de UcNode Sources lo tenemos que tener en azul, ¿vale? Muy importante tenerlo en azul. Con esto que conseguimos, que cada vez que abramos un programa que no sea del ecosistema de la familia Oculus, nos deje ejecutarlo, ¿vale? Así que abriríamos Erasing sin problemas y las gafas se activarían, ¿vale chicos? En lo que respecta a la configuración e instalación de Oculus, no hay absolutamente nada más. Las gafas ya estarían configuradas, los sensores estarían configurados, habríamos pasado todo el tutorial, todo correcto, todo muy fácil, todo muy sencillo, solo si habéis tenido el problema ese con la detección de los sensores, ya lo tendríamos solucionado con el tema de los drivers y no habría absolutamente ningún problema más. Esto de hecho ya lo podríamos cerrar y esto se quedaría aquí ya residente para siempre. Básicamente yo no he entrado, yo creo, que ni una sola vez. Y bueno, ni falta que creo que os haga entrar para nada respecto a lo que Erasing se refiere. Y bien, empezamos ya con lo importante, ¿no? La configuración, lo que es de Erasing. Vale, vamos a intentar hacerlo poco a poco y para que intente quedar lo más claro posible de lo que vamos a hacer con cada cosa. En lo que se refiere a los dos archivos más importantes que se tienen que tocar, que es el app.ini y el renderer dx11.ini. Lo primero, como todo, hacer una copia de seguridad de estos dos archivos. Lo podemos hacer o los copiamos a otra carpeta o lo que sea. Yo, ¿qué suelo hacer? Hago un archivo RAR y así ya se me quedan dentro. Y esta es mi copia de seguridad, que la renombro a copia de seguridad. Y me los dejo ahí, por si pasa algo, ya tendríamos aquí la copia de seguridad de estos dos archivos que vamos a tocar. El que más vamos a tocar es el renderer dx11. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a eliminar. ¿Para qué? Para empezar de cero y totalmente limpia la instalación y configuración de nuestras gafas en Erasing. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Yo lo suprimo. Le doy al botón de suprimir y lo he eliminado. Vale, hemos eliminado ahí. Y hemos eliminado el renderer. El que no hemos eliminado es el app.ini. ¿Por qué? Porque en el app.ini solo se toca una sola cosa, que ya os voy a explicar lo que se toca luego. Y perderíamos la configuración del volante, la configuración de los pedales, bueno, configuración de todo en general de Erasing. Entonces, el app.ini no lo vamos a tocar y el renderer dx11 lo eliminamos. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Crear un archivo renderer nuevo, totalmente limpio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues de la siguiente manera. Entramos a la página principal de Erasing, nos vamos a Settings y aquí en Room Graphics Config le damos a Launch. Vale, le damos a Launch y le damos a Autoconfigure Recommended. Vale. ¿Aquí qué le decimos? Run in a Window, Window Border y lo dejamos en 1920 por 1080 por 32. Vale, estos 32 son 32 bits, no es los hercios, vale, que lo sepáis. Vamos a Finish y ya podemos cerrar aquí los Settings. Nos iríamos ahora a la misma carpeta de antes, ya sabéis, en Documentos y Erasing, que es donde se encuentra el app.ini y el renderer dx11. Y ahora nos ha creado un renderer dx11 totalmente limpio con la configuración que el PC, que Erasing piensa que es la adecuada para nuestro PC, ¿vale? Entonces, este archivo es el que vamos a modificar juntos para intentar que las gafas se vean lo mejor posible y hacerlo fácil para todos, ¿vale? Venga, pues lo abrimos, se puede abrir con el bloc de notas, lo podemos abrir con bloc de notas o en mi caso ya lo tengo configurado para que se abra y pondríamos en grande el renderer dx11. Ahora vamos a ir paso a paso lo que se tiene que tocar. Nos vamos a la parte muy importante, empezamos, buscamos este apartado aquí, Sampering Amount, ¿vale? Aquí lo tenemos, Sampering Amount. Muy bien, ¿qué conseguimos al modificar el Sampering Amount? Más definición, lo que conseguimos es eliminar los dientes de sierra, intentar que la definición en sí sea mucho mayor, ¿vale? Este apartado lo podemos modificar dependiendo de nuestro equipo. En mi caso, al tener una, por ejemplo, una gráfica 1080Ti, pues yo voy a empezar en 175. Es un apartado que podremos modificar más adelante, si ponerle más o ponerle menos. Yo voy a empezar en 175, probaré de una manera que vamos a probar luego, ya os diré luego cómo hacer las diferentes pruebas, y veremos en qué valor lo podremos dejar. De momento lo voy a dejar en 175, que creo que es un valor para una 1080Ti bastante bueno. Lo podríamos subir luego a 200 seguramente. Vamos a ver, si tú tienes un equipo que está un poco fastidiadillo, pues bueno, o que va a ir un poco flojo, pues lo puedes dejar en 150 o en 125 como viene de serie. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es activar el check en el apartado gráfico de iRacing. Cuando nosotros entramos en iRacing y podemos activar las configuraciones gráficas, este apartado viene desactivado por defecto. Le daremos 1 y de esta manera lo activaremos. En iRacing podremos activarlo y desactivarlo, pero nunca podremos cambiar esta cantidad de 125 a 175. Por lo tanto, para hacer las pruebas debemos de irnos al renderer de XO11, ¿vale? Bien, ahora vamos a comprobar que tenemos estos dos valores en 0. El HeadHeath, que esté en 0, y el DepthOfField, que esté en 0. Seguramente ya os va a venir en 0, así que no vais a tener ningún problema. Luego nos vamos a este valor de aquí, el MaxAniso, y comprobamos que está en 16. Si por lo que sea lo tenéis más abajo, lo ponéis en 16. Esto lo mismo que el HeadHeath y el DepthOfField, siempre en 0. Muy importante, este valor de aquí, FarTerrain1. Este FarTerrain luego lo podemos modificar también en un check que hay en el apartado gráfico de iRacing. Pero bueno, lo vamos a hacer desde aquí y así ya lo dejamos desactivado. Hay que poner 0. Si lo tenemos en 1, ¿qué haríamos? Dejarlo activado. ¿Esto qué hace? Renderiza a mayor calidad las cosas que están a varios kilómetros de distancia, es decir, el horizonte. Nosotros cuando estamos corriendo, si vemos el horizonte de una montaña con unas gafas de realidad virtual, por mucho que nos lo pondrían en una resolución titánica, nosotros no íbamos a tener ninguna diferencia. Por lo tanto, lo dejamos en 0 porque no tiene ningún sentido activarlo, liberaremos mucha carga de CPU y nosotros no vamos a notar nada en las gafas. Así que el FarTerrain en 0, ¿vale? Bien, pues ahora bajamos, vamos bajando, vamos bajando y buscamos el MaxFrameRate. A ver, vamos a ver si nos encontramos aquí. Aquí. El LimitFrameRate. Muy importante, ¿vale? Este apartado hay que cambiarlo a 0. Por defecto viene limitado a 84 frames por segundo, por lo tanto nosotros le tenemos que decir que no estén limitados los FPS para que siempre esté por encima de 90. O sea, nosotros aquí nunca vamos a tener limitados los FPS, así que le dejamos desactivado y así estos 84 que vienen aquí no van a valer de nada porque ya el check lo vamos a tener desactivado cuando entremos a la configuración de iRacing. Venga, seguimos. Bien, pues un poquito más arriba de LimitFrameRate, aquí nos vamos a AA Samples, ¿vale? Este es un apartado súper, súper importante. Este es el Anti-Aliasing, ¿vale? Es un filtro que lo que hace realmente, pues es lo que hemos dicho antes, quitar absolutamente casi todos los dientes de sierra, hacer que la calidad de imagen sea mayor. ¿Qué pasa? Que en las gafas de realidad virtual no puede ser superior a 4. Por encima de 4 no funciona, ¿vale? Con las gafas de VR no funciona. Por lo tanto, si en tu PC vas muy justo el Anti-Aliasing hay que bajarlo a 2 o desactivarlo directamente, ¿vale? Esto ya os lo explicaré luego en el apartado gráfico de iRacing, porque hay otro valor que se puede tocar en correspondencia con este, ¿vale? Si tu equipo va flojo o no va flojo. Ahora mismo no nos preocupamos. Si tenemos un equipo bueno, lo dejamos en 4. Si viene en 2, pues dejarlo en 2. Pero vaya, lo normal es que esto esté en 4, ¿vale, gente? Así que comprobar que lo tengamos en 4, nada más. Bien, continuamos aquí en Max Working Set MB 64 bits. Bien, este es el número que indica la memoria RAM que tenemos instalada en nuestro PC. Si tenemos 8 GB, tendremos que poner 8192, que es a lo que corresponde en megas. ¿Vale? Si tendríamos 16 GB, tiene que seguir en 8192. Si tendríamos 32 GB, lo mismo. Es lo máximo que reconoce iRacing, ¿vale? Que tengamos de memoria RAM. El valor que sí que hay que cambiar es este, que es la memoria que tiene nuestra tarjeta gráfica, nuestra GPU. En mi caso tengo una 1080 Ti que tiene 11 GB, por lo tanto yo tendría que poner aquí 11.264. Que es a lo que corresponde mi tarjeta gráfica. 11.11 GB corresponde a 11.264 MB. Estos podéis ir a Google, si vuestra tarjeta tiene 6 GB, ponéis 6 GB, cuánto es en megas, y os lo ponéis aquí. Esto es lo máximo que va a consumir iRacing de nuestra tarjeta gráfica. Entonces lo mejor es ponerlo en el máximo valor. En este caso, pues 11.264. Venga, vamos a seguir. Vámonos para abajo. Seguimos para abajo. Monitor Setup. Lo dejamos como está. Debug, Laser Scan. Aquí. Venga, ¿dónde la matan? Oculus Rift. Vale, Rift Enable en 1. Muy bien. Pixel per Display. Vale. Este es el famoso Super Sample. Bien. Diferentes estudios que han hecho varios componentes dentro del foro deracing, con capturas de pantalla, con unas herramientas complejas, han sacado la conclusión de que por encima de 120 no hay diferencia ninguna. Aparte de que consume una cantidad de recursos en el PC insana. Por lo tanto, yo lo voy a poner en 125, digo, a ver, básicamente porque aquí pone 125, es 1.25, pero sé que por encima de 1.20 no hace nada. Lo podría dejar en 120, pero bueno, tampoco pasa nada por ponerlo en 1.25, pero por encima de 1.20, 1.25 no vamos a notar ninguna diferencia. Así que lo que sí que vamos a notar es lo que hemos hablado antes del Sampering Amount, ¿vale? El famoso Super Sample, hay gente que sí, que lo nota, que dice que cuando lo ponen 200 ve más nítido el cuadro y quizás sea o un efecto placebo o no. Yo lo he llegado a poner hasta 250 y sí que veo el cuadro de mando, por ejemplo, del Skin Barber, lo veo muy nítido, pero no sé si es efecto placebo porque luego vuelvo a 125 y si me fijo bien parece que lo veo igual de bien. Por lo tanto, chicos, si la gente ha hecho sus pruebas y ha decidido que esto no se toque, o se deje en 120 o 125, incluso me parece que a mí anteriormente me venía por defecto en 116. O sea, si queréis ponerlo en 125 y estáis contentos, pues ahí lo dejamos. Muy bien. Auto Select. El Auto Select es cuando nosotros abrimos iRacing, nos pregunta una ventana pop-up, una ventana nos salta y nos pregunta si queremos que lo coja por las gafas o lo deje en 2D. Entonces, si le ponemos 1, ya no nos lo preguntará nunca y siempre va a usar las gafas cuando entremos en iRacing. En mi caso, prefiero el 0 porque juego mucho con las repeticiones y me gusta que las repeticiones luego analizarlas en 2D. Si vosotros siempre que entréis en iRacing vais a usar las gafas, dejarlo en 1, ¿vale? En mi caso lo dejaré en 0. El Auto Center. Muy importante, el Auto Center, cuando tú entras en iRacing y entras en el coche, como que sales descolocado. Depende de dónde tengas los sensores puestos, igual puede salir en una rueda o de repente tu culo puede salir en el suelo. Si le ponemos el 1, que ahora nos centra más o menos en el asiento del coche. Aunque luego nosotros podremos dentro de iRacing afinarlo. Luego ya lo veremos en un ejemplo dentro de iRacing, ¿vale? Pero bueno, de momento, dejarlo en 1. Estos dos valores, ni tocar. Así que no lo tocamos, os he explicado bien lo que hay que cambiar aquí en Oculus Rift. Venga, continuamos. Pues vamos a seguir. Ya aquí en el archivo renderer de X11 famoso ya hemos acabado todo. Así que lo cerramos, lo guardamos, por supuesto. Y este archivo ya no lo vamos a tocar desde aquí nunca más. A menos que queramos cambiar el Sampering Amount que hemos dicho antes que podemos cambiar solo desde aquí, desde el renderer de X11. Abrimos el app.ini con el bloc de notas. Abrimos bloc de notas. Maximizamos. Bajamos la barrita abajo del todo y vamos al apartado de View. Vale, mira. Tenemos aquí estos tres valores. Que esto es para los mareos. Aquí el piloto, la cabeza del piloto hace como cosas raras cuando se mueve el horizonte, cuando se mueve el coche. Y esto, bueno, me han recomendado que tiene que ir así para no marearnos. Entonces, el driver head horizon lo ponemos en 0.09. El driver head no pitch lo ponemos en 0.9. Y el driver head wobble lo cambiamos a 0. Vale, estos tres valores es para los mareos y es lo único que vamos a cambiar en el app.ini. Bueno, sí, hay una cosa más que podemos cambiar y que es bastante interesante aunque no tenga que ver con los gráficos. Pero ya que estamos os lo voy a nombrar. Vamos aquí arriba, arriba del todo, en el apartado de Audio. Buscamos Stereo Stream in Surround Balance. Vale, está por defecto en 1. ¿Qué hacemos? Lo vamos a intentar cambiar. De hecho, lo vamos a cambiar a 0.5. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que cuando estemos conduciendo, el sonido del motor de los coches del entorno lo iremos mejor. Iremos mejor cuando viene un coche. Por ejemplo, si viene un coche por detrás a la derecha, nosotros vamos a oír más el motor de ese coche de lo que lo estamos oyendo ahora mismo. Entonces, cambiarlo a 0.5 y oiremos mejor el motor de los coches de nuestro entorno. ¿Vale, gente? Pues venga, eso es un strike que hemos metido, aunque no tenga que ver con el tema gráfico de las Oculus. Ya no vamos a tocar nada más en el apartado de app.ini y lo cerramos. Por lo tanto, ya hemos acabado con estos dos valores, del app.ini y el renderer de X11. Ya no los vamos a tocar. Ahora ya nos vamos a ir al simulador. Abriremos la pantalla de configuración gráfica y vamos a empezar a explicar absolutamente todo lo que nos vamos a encontrar allí. Venga, nos vemos ya en Erasing. Bien, chicos, pues ya estamos aquí en el apartado gráfico de Erasing. Y bueno, estas son las opciones que a mí me han venido por defecto cuando hemos abierto Erasing. No pasa nada, no os preocupéis, porque vamos a ir analizando absolutamente una por una. Y al final dejaremos estas opciones como a cada uno les vaya a venir bien, dependiendo de lo que hayamos hablando. Venga, empezamos. Vale, la columna de aquí de la izquierda. Toda esta columna de aquí de la izquierda afecta a la CPU, ¿vale? Al procesador. Aquí tenéis que tener en cuenta el procesador que vosotros tenéis, ¿vale? Empezamos. Vale, los coches. Aquí los coches todo el mundo recomienda dejarlo en low detail. ¿Por qué? Porque dicen que con las gafas no se nota una diferencia grande entre low detail, medium detail o high detail. En una parrilla llena de coches, pues igual lo tenemos en high detail y tira mucho de procesador. En mi caso tengo un 8700K, es un buen procesador y yo lo que voy a hacer, yo lo voy a dejar en high detail, pero porque tengo un procesador que creo que puede con ello. Si luego con una herramienta que os voy a explicar al final de todo el vídeo veo que no puedo, pues iré tocando cosas hasta que dé con el punto en el que todo fluya, todo vaya bien. Y sepa por lo menos lo que voy a tocar. Para eso estamos, para saber lo que tocamos aquí, ¿vale? Entonces yo de momento lo voy a dejar en high detail, pero que sepáis que de dejarlo en low detail a high detail tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Venga. Nos vamos al pit of heads, ¿vale? Estos son objetos externos dentro del pit, por ejemplo las mangueras de los mecánicos, pequeños objetos, pequeños detalles. Los mecánicos los vamos a seguir viendo. A mí lo que me han recomendado y yo creo que es lo correcto es desactivarlos. Desactivarlos porque tiran muchísimo. Tener en cuenta que, por ejemplo, en Northfield, tú cada vez que pasas por la meta, aunque estés paralelo a todo donde están los mecánicos, absolutamente todo, tira muchísimo de ahí. Porque aunque eso esté a dos kilómetros, tú cuando pasas y Racing lo estás renderizando igual. Por lo tanto, es algo que no te fijas cuando estás en carrera para nada, no te quita inmersión ninguna y tira muchísimo de CPU. Entonces, yo no me dice nada el ver una manguera o ver algo raro, no sé, no sé. No me voy a fijar en ello cuando esté dentro del coche y me esté encargando gasolina. Es que no lo voy a ver. Entonces, pues voy yo. Bueno, yo en mi caso lo voy a poner en off, en apagado. Venga, seguimos. Bien, vamos a events. Events es la complejidad de todo el entorno que está alrededor del circuito. Es decir, las caravanas que hay alrededor, los puestos que ponen también alrededor como unas carpas que están fuera del circuito. Todo lo externo, todo el entorno. ¿Vale? Aquí yo lo voy a dejar en high detail. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. Si vais justos, habría que tocarlo, dejarlo en low o quitarlo del todo. Pero bueno, si lo quitáis no vais a ver ese entorno. Y ahí sí que os va a quitar igual algo de inmersión. Entonces, yo en mi caso, como puedo ponerlo alto, lo voy a poner en high detail. Si vas un poquito justo, pues ya sabéis, a bajarlo. Vale. Grandstand, estos son las gradas. ¿Vale? Hay mucha gente, sobre todo cuando tú tienes un equipo que va muy, muy limitado, la gente quita las gradas. Y la verdad que la inmersión, en mi caso, sí que la quita. Porque vas como en un circuito que estuviese, pues en una huerta, por ahí. Bueno, una esplanada grande, pues sin gradas. Es un circuito muy guapo, pero... Pero en un entorno que no existe. Por ejemplo, en Indianapolis, imaginaros si estar en Indianapolis sin las gradas. Es como estar en una carretera todo el rato dando vueltas. Entonces, en mi caso, pues lo vamos a poner en high. ¿Vale? Luego crowd. Esto es el público. ¿Vale? El público. Hay mucha gente que sí que lo quita. Las gradas te dan inmersión. A mí el público también me da inmersión. Pero bueno, aquí no lo llevaría en high detail. Porque cuando lo llevas en high detail, lo renderiza. Es decir, lo renderiza el público en 3D. A mí no me hace falta que el público esté en 3D. Yo con ver que hay público, en mi caso, me sobra. Entonces, yo aquí lo voy a llevar en low detail. Porque a mí, con que esté el público y yo lo vea, me sobra. No me hace falta, ya os digo, que esté renderizado. Vamos a los objetos. A ver, los objetos son básicamente los puentes, los túneles, las vallas, los objetos de dentro de pista, como quien dice. Entonces, aquí yo no los quitaría. Yo y en baja resolución tampoco, así que los dejaría en high detail. Vale, las partículas. Las partículas son el polvo cuando se genera un accidente, el polvo cuando estás quemando rueda. Cuando alguien toca la tierra sale todo el polvo, el humo, las piedras, todo eso. Yo lo tengo que tener en high detail. Ya sabéis que esto todo afecta a la CPU. Entonces, aquí vosotros decidís lo que queréis o lo que podéis. ¿Vale? El full rest. Vale, el full rest lo que te hace es que estas partículas, cuando imaginaos que hay una montonera y hay muchos golpes y de repente hay mucho humo en la tierra. Ahora, los FPS se van a ver menos resentidos, de repente va a haber una mayor fluidez, pero en el cómputo global, cuando tú lo tienes puesto, el full rest, genera una bajada de FPS. Es muy poco, pero lo tiene. O sea, tú cuando lo tienes activado, en general los FPS van a ser menores, pero cuando hay una montonera se comporta de manera más óptima que si no lo tuvieses activado. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Ahora toca los Headlights, ¿vale? Estos es la calidad de la imagen en cómo incide en los objetos, en el asfalto, en un circuito nocturno. ¿Vale? De noche los coches llevan luces, hay focos, sobre todo los coches reflejan esas luces contra otros coches, contra el asfalto, pues esa calidad, ¿no? Esa calidad de imagen. Yo lo llevo en High Detail, lo voy a dejar en High Detail, pero ya sabéis que todo esto, lo de las partículas, los objetos, todo esto afecta mucho a la CPU. ¿Vale? Bueno, nos vamos al número de coches. Esto es algo que a mucha gente le afecta. Si vas muy justo, muy justo de CPU, 10 coches. Si vas muy, muy bien de CPU, 63. ¿Por qué lo digo? Pues porque eRacing solo funciona en dos núcleos. Tú da igual el procesador que tengas, un cuatro núcleos, un seis núcleos, un ocho núcleos, da igual. ERacing solo utiliza dos núcleos a la hora de procesar los vehículos. En uno procesa todas las físicas de los coches y en otro procesa todo el componente gráfico. Entonces, imaginémonos en una parrilla de 60 pilotos que tenga que renderizar todas las físicas. Pues bueno, habría un cuello de botella y bueno, sería lo que más consumo provocase en la CPU. ¿Vale? Esto del frame rate no limit es lo que antes hemos chequeado en el renderer DX11. Si os fijáis, bastantes valores de los que hemos tocado antes al cambiarlos de 0 a 1. Ya sabéis que esto es código binario, ¿no? De 0 a 1 está o chequeada o no chequeada. Por lo tanto, esto delimita C84, ya sabéis que nada, no pasa nada. Lo dejaríamos en frame rate no limit. Así siempre estaría en 90 máximo. No hay más historia aquí. Vale, pues bien. Toda esta parte afecta a la CPU. ¿Vale? Muy importante, no tocar aquí la barra. No tocar. En el momento que nosotros movamos esta barra, estos valores que nosotros habíamos puesto aquí en la memoria, en el renderer DX11, volverá a bajar y no los podremos poner. Y tendremos que ir otra vez al archivo manualmente y cambiarlo. ¿Vale? Lo que es todo esto afecta a la CPU y esto no lo tocamos. ¿Vale? Vale. El Max Pre-Renderer Frames 1. Vale. Aquí se puede poner 1, 2, 3. Aquí habitualmente se suele poner, si tienes, por ejemplo, un SLI, que son dos tarjetas gráficas en serie, pues lo pondríamos en 2. Si tenemos 3, lo pondríamos en 3. A ver, es lo que dice la gente que hay que hacer. Se tiene que poner en 1 y se queda en 1. Muy bien. Ahora, vamos a la parte que afecta a la GPU, es decir, a la tarjeta gráfica, que es todo esto. Todo esto. Esto de aquí a la CPU, esto de aquí a la GPU. Venga. Nos vamos con los filtros. ¿Vale? El Anisotropic Filtering, este es un filtro súper importante, siempre a por 16. Siempre a por 16. O sea, aunque vayas muy mal, si vas muy mal de gráfica, es preferible quitar los renders dinámicos, las sombras. Ahora vamos a ver lo que es todo esto. Y es muchísimo mejor quitar todo esto, pero siempre el Anisotropic Filtering, ponerlo en por 16. ¿Vale? Luego, el Anti-Aliasing, que es el que hemos hablado antes del por 4. ¿Vale? Se puede hasta por 8, pero las gafas solo admiten hasta por 4. Esto consume muchísima GPU. Pero es muchísimo más importante esto que todo el resto. Entonces, yo siempre diría a la gente, como me ha dicho mi amigo Gastón, que por 16, por 4 y toquemos aquí. ¿Vale? Vamos a tocar aquí, en vez de en estos valores. ¿Vale? El Render Dynamic Track Data y Render Dynamic Tire Data. ¿Qué es esto? ¿Vale? Las marcas de, por ejemplo, en el track, esto es que cuando la gente se salga del circuito, suelta mierda, y se va manchando el circuito. Se va cambiando las condiciones del circuito a medida que van pasando los coches. ¿Vale? Entonces, esto, en mi caso, pues a mí me gusta tenerlo. Me gusta que aparezca. Tengo buena gráfica, entonces lo voy a dejar chequeado. El Render Dynamic Tire Data. No deja de ser otra cosa que las marcas de los neumáticos a medida que van pasando los coches. Cuando dejan frenadas o cuando no dejan frenadas, bueno, se van marcando. A mí me gusta también. Lo voy a dejar marcado. ¿Vale? Bueno, seguimos. Shadow Maps on Everything. ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues son las sombras de absolutamente todo. ¿Vale? Si le damos un clic, vemos. Shadow Maps Off, que es quitar absolutamente todas las sombras. Que este, el que esté fastidiado de tarjeta gráfica lo tendrá que quitar. Sombras del circuito, sombras del circuito de los coches y sombras de absolutamente todo. ¿Vale? Lo que recomiendo yo, poner Shadow Maps on Tracks in Cars. On Cars. ¿Vale? Aquí también va a haber las sombras de los árboles. O sea, aquí van a aparecer las sombras de los árboles sobre el trazado. Sobre los coches. Se van a ver todas las sombritas de todo. Pero, por ejemplo, la sombra de una carpa del exterior de la pista, pues no la vamos a tener. Pero es que esto afecta muchísimo en la GPU. ¿Vale? Igual que esto. Estos son los objetos dinámicos, los objetos estáticos. Las sombras de esos objetos, si las queremos o no las queremos tener. ¿Vale? El Filter. A mí me han dicho que lo mejor es tenerlo desactivado. Las sombras de noche. ¿Vale? Esto lo mejor es el que quiere sombras en los circuitos nocturnos, pues tenerlo activado. El Walls y el Headlight. Esto es la incidencia de todas las luces sobre los muros, sobre los palos, sobre todo. Imaginémonos un poste, pues le da la luz del coche y entonces genera una sombra. Vamos, esto ni aunque un buen equipo yo no lo voy a poner. Y a mí me han recomendado que no se ponga. Así que el Walls y Headlights quitados. ¿Número de luces? Esto es el número de... Imaginémonos que estamos en un circuito con 20 focos. ¿Qué queremos que incida a las sombras? 20 focos, 10 focos, 3 focos... Entonces, número de luces, 3, suficiente. ¿PCF 4 Filter? Un filtro. Sin más. No nos volvamos locos. Dejarlo en PCF 4 Filter y ahí es donde tiene que estar. El Dynavi Cubemaps y el Fixed Cubemaps. En las gafas no afecta para nada. Quiero decir que hay que dejarlo en cero porque si lo pones a más no te va a afectar en la visión de las gafas y encima va a consumir muchos recursos de GPU. Vale. Lo más importante para la gente que va mal, 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 como ya he dicho antes, quitar todas las sombras. De hecho, ya os digo que aquí hay gente que aún teniendo un buen equipo las quita porque no quiere sombras. Prefiere llevarlo más desahogado y quitar las sombras. Pero aquí, el Shader Quality. Vamos a ver si me consigo explicar. Erasing renderiza todo, imaginémonos, por capas. ¿Vale? Imaginémonos que esto es Photoshop. Pues un producto, por ejemplo, un volante, tiene tres capas. Si tú, por ejemplo, coges el volante del Mercedes del GT3 y lo ves en High Detail, lo ves de una manera. ¿Vale? Si lo pones en Medium Detail, de repente han desaparecido cosas. ¿Vale? Vamos a ver menos cosas. De hecho, si os fijáis, al poner Medium Detail, desaparecen diferentes cosas que antes hemos activado o desactivado. Y si ponemos Low Detail, todavía desaparecen más, si os dais cuenta. ¿Vale? Porque ese volante estaría mucho más plano, sin tantos detalles, igual sin las letritas, sin el carbono, etcétera, ¿no? Entonces, pues vale, lo ponemos en High Detail. Lo vamos a dejar como lo teníamos. ¿Vale? Esto lo vamos a tener en Tracks. Aquí, esto. Así como lo teníamos y así. Todo esto, lo demás está igual. Pero ya veis que afecta. Afecta muchísimo. Entonces, el que vaya justo, que toque aquí. ¿Vale? Aquí o que quite todo esto. Pero muy importante. Como hemos dicho antes, el x4 aquí y el x4 en el anti-aliasing. ¿Vale? Ya hemos pasado toda la parte esta de la GPU y de la CPU. Vamos a esta parte. ¿Vale? Esta parte también afecta. Afecta tanto a GPU como a CPU. Y vamos a ver lo que es. Esto ya son cosas igual. Más de opciones, de gustos del piloto en muchos casos. Más que vayan a afectar al rendimiento gráfico. Que luego en esta parte de aquí sí que van a afectar. ¿Vale? Para una persona que lleva las gafas lo mejor es que se muestre todo. Esto ya va por gustos. Desactivar o activar el virtual mirror. Los más puristas, pues, ¿qué prefieren? Pues, los espejos del coche. ¿Vale? Aquí tienes máximo cuatro. Que son el de la derecha, el de la izquierda, el de arriba. Y en algunos casos, algunos coches llevan una cámara trasera. ¿Vale? En la parte del salpicadero. Entonces, cockpit mirrors más cuatro. ¿Vale? Heighter, 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 Detailes in Mirror. ¿Vale? El, el, el detalle de, de, de los retrovisores. O sea, ¿cómo queremos que se vaya a ver los coches en los retrovisores? Yo en mi caso, pues, lo pongo alto porque me gusta que se vean lo mejor posible. ¿Vale? Headlights on track in mirrors. ¿Vale? Yo esto lo quitaría. Esto es, eh, cómo inciden las luces de los demás coches en tus espejos retrovisores. ¿Vale? En los espejos. También hay que decir que, aunque lo quites, si te dan ráfagas, se va a ver. La verdad que es algo que consume bastante. Y lo mejor es no tenerlo. ¿Vale? Far Terrain. No sé si os acordáis, cuando estábamos en el, eh, renderer, eh, de X11.ini. Que esto lo habíamos explicado allí, lo habíamos desactivado. Esto era lo que renderizaba a lo lejos, en el horizonte. Por lo tanto, como hemos desactivado allí y lo hemos pasado de 1 a 0, ya nos viene deschequeado aquí, en este paso. Vale, 2PassTree. Vale, esto es que renderiza dos veces los árboles que haya en el circuito. Yo he probado a ponerlos con uno pasada o con dos pasadas y veo exactamente lo mismo. Por lo tanto, a quitar. Esto quitar, bueno, además me han recomendado que lo quitemos porque no afecta, o sea, no afecta en tu visión cuando estás con las gafas. La verdad es que yo veo lo mismo. No veo, no veo nada, nada diferente. Bien, el filtro Trilinear siempre activado, este casi siempre se deja siempre activado y así que nosotros lo dejamos así. El HeadHeight, este en VR no va bien, es como un efecto, como visión, un efecto espejismo no va bien en VR, así que he quitado. Vale, el SharperNin tiene que estar activado, este además ya lo habíamos activado en el Renderer.ini, no sé por qué no me ha venido checado, pero bueno, tiene que estar en 1 en el ini y aquí tiene que estar checado. Vale, este el VideoMemSwapWithRescar, este a menos que tengas un PC de hace 15 años o 20 años, vamos, este siempre quitado, vale, VideoMem quitado. Vale, 2048, 2048, card textures, vale, este es para que todos, por ejemplo, los que tenemos TradingPaint, que es donde se ve, bueno, ya sabéis todo lo que es TradingPaint, para que se vean las skins, vale, que estas skins las pongan 2048 por 2048. Hay gente que ha hecho pruebas y ha dicho que se ve súper igual o muy parecido el quitarlo y el ponerlo. Yo lo voy a dejar puesto, por si acaso, así que 2048 por 2048. Vale, el High Card Number Wheel Testing, este, que si tú te vas a un test y quieres hacer, por ejemplo, unas fotos o lo que sea y no quieres que se vean los números ni la publicidad del coche y tal, pues bueno, sé lo que lo pones. Bueno, a mí me gusta que aparezca, así que lo dejamos puesto. Pues bien, chicos, pues, ah, nos falta una cosa muy importante que había dicho que se iba a complementar con el Anti-Aliasing, vale, el FXAA. Muchísima gente lo lleva puesto, se puede llevar puesto y a la vez complementarlo con el x16 y x4. Si tú tienes un buen PC, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo en x16, en x4 y este dejarlo activado o no. Hace unos efectos raros en las vallas, tener en cuenta que estos son todo filtros para hacer que la imagen se vea más lineal, más fluida, sin los típicos, como decimos siempre, dientes de sierra. Entonces, hace un efecto que habrá gente que le guste y a gente que no, vale. Muy importante, si vamos muy flojos, muy mal de CPU y esto tenemos por narices que quitarlo y dejarlo en off, probar, activar esto. Esto es una especie de Anti-Aliasing, pero que no consume tantos recursos de GPU como el Anti-Aliasing real, vale. Entonces, yo en mi caso he probado de una manera y de otra y personalmente no noto absolutamente ninguna diferencia. Por lo tanto, no sé, habrá gente que lo note. De hecho, hay gente que lo lleva, que lo lleva esto así, como lo estáis viendo. Pero, bueno, yo lo voy a quitar porque a mí no me da nada, así de claro, no me aporta nada. Vale, esta sería, por ejemplo, ya habríamos acabado y esta sería mi configuración óptima, la que yo he considerado buena para mí, vale. Luego habrá que probarlo a ver si esto conseguimos que no nos baje de 90 frames por segundo. E incluso podemos seguir subiendo. Si yo veo que esto va muy bien, pues mira, los pit of heads los empezaré a poner en medium, los tal, en cual, los cual, en cual. Vale, esto es así, es probar, pero necesitamos una herramienta para probar que luego os la voy a mostrar. Vale, resolución. Vale, aquí mucha gente se vuelve loca. Joder, es que la resolución, es que la resolución... A ver, habitualmente, y sin habitualmente, siempre que abramos iRacing se nos va a abrir en modo ventana, vale. Nosotros lo abrimos en modo ventana y aquí nos va a salir la resolución que tenga ese modo ventana. Por eso a mí me aparece 1904x1041 en vez de 1920x1080. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale, yo le pongo 1900x1080. De hecho, aquí no nos salen los hercios, que la gente se vuelve loca con el tema de los hercios. No aparecen los hercios porque están en modo ventana, entonces siempre nos va a aparecer así, vale. El Wii Zoom. Este Wii Zoom, si no hemos tocado el SuperSample del Renderer.ini, el que hemos dicho que aún lo subamos o no lo subamos, no nos va a cambiar nada. El que he dejado yo en 125, eso, si lo tocamos y lo aumentamos, todos los menús y todo se nos van a empequeñecer. Entonces, aquí lo vamos a tener que aumentar a 150. Si lo hemos dejado como yo os lo he enseñado, en 100 se ve perfecto. Vale, número de GPUs, 1, por si no tenéis un sistema SLI, 1. Número de screens, 1, que es el número de monitores, nosotros tenemos 1. Bueno, vale, el borde, para que podamos coger de la ventanita y hacer más pequeño o más grande la ventana. Center, aquí yo lo tengo puesto en center, que es que cuando lo inicio, donde quiero que se me muestre la ventana y quiero que se me muestre en el medio, ¿vale? Para los de realidad virtual, ya sabemos que 0, 0, 0, 0 y el FOB de las gafas es 110. Ni 120, ni 140, es 110, ¿vale chicos? Y bueno, esto ha sido todo en la parte de opciones gráficas, de aquí. Ahora, nos vamos a la replay. ¿Qué tenemos que hacer en la replay? Pues como es una repetición, aunque tire, ¿yo qué hago? Pues lo tengo todo a tope, 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 todo a tope. Número de luces 3, vale, yo quiero que se vea esto, no quiero que se vea el mirror, pero quiero que se vea el cockpit. Ya veis que lo estoy dejando justo igual que antes, ¿vale? El Far Terrain y el Tupas Tree y el Trilinear Filters, pues es que esto, de verdad, que por mucho que lo toquemos, es que no lo vamos a notar, igual para una repetición, para un catálogo, para lo que sea, pero bueno, oye, pues mira, lo vamos a dejar, como en mi caso sí que puede el PC, pues lo vamos a dejar. Vale, el Shepernin lo ponemos, el FXAA, como no he notado diferencia, lo vamos a quitar, y el Depth of Field FX lo voy a dejar quitado, ¿vale? Aunque vamos a ver lo que hace. Sí, son efectos de la cámara replay, bueno, vamos a dejar activado y ya está, ¿vale? Esta sería la otra opción. Luego aquí en sonidos, muy importante para los que tienen gafas, ya no estamos hablando del apartado gráfico, ¿vale? Nos vamos a otro apartado diferente, aunque luego volveremos al apartado gráfico para mostraros cómo se testea todo lo que hemos hecho. Vale, en sonidos, ¿yo cómo lo tengo? Pues tengo que el... Yo tengo un sistema de home cinema bastante bueno, entonces, ¿qué hago? Que el sonido del motor, el sonido de e-racing, a mí me aparece por el home cinema, y las voces del chat y las voces del spotter me salen por los auriculares. Me da un poco más de inmersión, ¿por qué? Porque oigo como si tuviese realmente unos cascos donde escuchar al spotter. Es una cosa friki mía, que bueno, es así. Pero cualquiera de vosotros que lo tendríais que poner aquí en gafas, en riff audio, en voice chat, aquí riff audio, y en spotter, riff audio, ¿vale? En mi caso, yo aquí lo tengo en home cinema, porque lo llevo así. Vale. Otra cosa importante. Vámonos a controles, y aquí abajo del todo en controles, tenemos recenter, h, m, d. Vale. Esto lo tenemos que asignar a un botón que no vayamos a tocar mucho. Por ejemplo, en Assetto Corsa es control más espacio. Aquí podéis poner el que queráis. Esto es cuando tú te sientes en el coche, hemos tocado una opción en la que nos va a dejar centrados. Pero os he comentado antes que iba a haber una manera de afinar eso. Depende dónde nosotros miremos con las gafas, si nos agachamos un poquito, si nos levantamos un poco, si miramos un poco hacia adelante o un poco hacia detrás, buscamos el punto justo y le damos al botón este, al recenter HMD. Yo, por ejemplo, lo llevo en el volante, porque hay un botón que nunca toco del volante, entonces, nada más sentarme en el test, me cojo, me siento, lo dejo bien centradito y me olvido. Entonces, esto es muy importante configurar. Es para colocarte bien en el coche. Básicamente. Entonces, pues ya hemos tocado todo, porque aquí en opciones, son opciones que no tienen que ver nada con las gafas. Ya sabéis que dentro de Erasing, cuando estáis mirando a los menús que vosotros queréis que salgan, por ejemplo, aquí en las opciones, el Delta, el Delta, la Black Boss, que queréis que salgan, por ejemplo, yo todas estas cosas me gustan. El Drive Screen, aquí a mí me gusta que me aparezca todo, el Frame Errater Meter, el Driven Control, todo esto sabéis que lo podemos mover con un control, que es el Alt-Q, ¿vale? Que aquí está, que es este de aquí. Aquí lo tenemos. Toggle Wii Edit, ¿vale? Cuando hagamos Alt-K, se nos pondrá de un colorcito azul alrededor de la Black Box, por ejemplo, y la podemos mover a donde nosotros queramos, ¿vale? Y no hay nada más que deciros respecto a las opciones gráficas de Erasing. Esta sería mi resolución, bueno, mi configuración óptima, y ahora hay que probar todo esto. Venga, pues vamos a salirnos al PC y os digo qué programita hay que lanzar y lo que hay que tener en cuenta de lo que nos va a mostrar ese programa para saber si tenemos una configuración óptima o no. Venga, vámonos. Bueno, chicos, pues ya estamos en el PC. Nos vamos a Archivos de Programa, Oculus, Support, Oculus Diagnostic. Vale, y aquí tenemos una aplicación que se llama el OculusDebugTool.exe que vamos a lanzar. Esta aplicación lo que nos va a hacer es ayudar a saber de qué vamos corto, si de CPU o de GPU. Y nos va a lanzar una serie de valores que vamos a poder ver en tiempo real en nuestras Oculus para saber si toda la configuración que hemos creado va bien o no va bien. Porque es que de otra manera es imposible de saberlo y esto es súper preciso. De hecho, lo mejor es irte a una práctica, por ejemplo, a Nürburgring o a cualquier circuito en el que vaya a haber muchos coches, te metes y vas viendo si te va bajando los FPS, si no. Ahora luego os voy a comentar los valores que os tiene que dar y lo que os van a mostrar. Entonces, para lanzarla, ¿qué hacemos? Aquí en Visible, HUD, le damos a Performance y aquí en Performance HUD le ponemos App Renderer Teaming. Esto lo único que tenemos que hacer es minimizarlo. Lo dejamos minimizado y lanzamos AirRacing y ya nos va a aparecer esa ventanita transparente en el medio de la pantalla. ¿Qué ocurre? Que no se puede capturar porque OBS no lo captura entonces no lo puedo mostrar. Pero os voy a decir lo que vais a ver y los datos que os tienen que salir. Luego, cuando queramos que esto ya no lo queremos, ya no lo queremos ver, volvemos aquí, le damos a Performance Summary y esto lo dejamos en None y ya está, arreglado. Pero ahora lo que queremos es verlo. Así que lo dejamos como lo tenemos. Os voy a decir exactamente qué es lo que os va a salir. Bien, chicos, pues esto es lo que vamos a ver. Esto es de otro juego pero bueno, es que como no se puede capturar es para que lo veáis. Os va a salir esta pantallita que vais a ver de fondo el juego. Entonces vosotros os ponéis a rodar y vais viendo que aquí este es el número de frames que pierde que pierde que pierde el juego. ¿Qué pasa? Que cuando carga cuando carga el circuito aquí pierde muchísimos muchísimos frames pero no os preocupéis porque es solo cuando carga. Pero durante el juego no debería de perder aquí frames. Aquí nosotros en AppFrameRate tendríamos que tener siempre 90 Hz constantes y no tener ninguna bajada de frames. Bueno, chicos, esto es lo que vais a ver. Lo he cogido de otro juego pero para que veáis lo que os va a salir. Os va a salir esta pantallita. Aquí os va a aparecer el número de frames que pierde. Cuando cargue los circuitos va a perder muchísimos frames. No os asustéis porque es normal. Justo en la pantalla de carga aquí pierde muchísimos frames. Aquí en AppFrameRate va a haber un 90. ¿Vale? No puede bajar de 90 Hz. Si baja de 90 Hz o tiene bajadas grandes de 90 Hz es que nos hemos pasado de la configuración, de la configuración gráfica. Luego aquí tenemos el render de la GPU y de la CPU. ¿Vale? De aquí nunca puede pasar de 10.7 ms. ¿Vale? Es la velocidad en generar un frame de la GPU y del CPU. ¿Vale? Entonces, nunca puede pasar de 10.7. De todas maneras, no os volváis muy locos. Aquí yo en lo que más me fijaría es que no baje de 90 Hz. Si tenéis bajadas continuadas de 90 Hz, por mucho que monitoricemos con el Oculus de Booktool, esto nos va a ayudar para saber dónde está flaqueando. Imaginémonos que nos hemos pasado de CPU hasta arriba y está todo el rato haciéndonos perder frames por culpa de la CPU. Entonces, lo vamos a ver porque en cuál de las dos tablas nos hemos colado, en la de la GPU o en la de la CPU. Entonces, esto es lo que tiene y esto es la manera de poder ver y monitorizar de verdad lo que estamos tocando en las gafas. Vale, chavales, pues venga, ya me voy a al estudio y os puedo hablar un poquito más de este análisis final y bueno, y despedirme ya de todos vosotros y esperar que esto os haya servido a todos de mucho. Parece mucho contenido pero en realidad no es tanto y ahora hablaré hablaré de ello. Venga, chavales, nos vamos al estudio. Bueno, gente, pues espero que no se os haya hecho pesado como os he dicho el vídeo y que os haya servido de mucho que os haya servido para configurar ya sabéis que si os queda un poco flojito quitáis los espejos ponéis el virtual que consume menos tocáis aquí quitáis las sombras ponéis allá todo es posible incluso estoy convencido de que con una gráfica muy muy fulera las gafas irían quitándole mucho mucho realismo a la cosa porque tendrías que quitar las gradas tendrías que quitar tal pero bueno el disfrutar de dentro del coche no tiene precio y la verdad que por eso he hecho este vídeo la gente me escribía oye Oscar como configuro las gafas o que he tenido problemas con USB o que no consigo hacer que me funcione o que me siento en el coche y salgo en una rueda o salgo descolocado como me centro en la rueda y tal cosas que son básicas que yo he tenido que aprender que me han enseñado y ya está y bueno nada más que decir que agradecer este vídeo sobre todo a Gastón Flores que absolutamente todo lo que hay en el vídeo es enseñado por él a otras cosas también es gracias a Javi Simulation que me ha ayudado también en todos mis inicios y respecto a las gafas y iba muy bien con las gafas lo que pasa que no entendíamos yo personalmente no entendía todo lo que tocaba y por qué lo tocaba pero me iba muy bien lo que pasa que ahora gracias a Gastón Flores por ejemplo he conseguido saber lo que toco y tener una herramienta para monitorizar si voy bien de una cosa o de otra en mi caso he hecho las pruebas oportunas y voy bien con todo e incluso puedo seguir subiendo los settings para ir mejor eso sí cuando vaya en una prueba de oval con 60 coches dando vueltas ¿qué va a pasar? pues no lo he probado así que espero que os sirva chicos espero que os sea de ayuda me ha costado bastante hacerlo y espero que que os haya servido que os haya servido de ayuda así que nada chicos si os ha gustado este tutorial darle like que a mí me ayuda un montón a seguir con el canal y suscribiros activar la campanita a mí me ha sido muy feliz y así me acompañáis en como siempre os digo esta mi andadura en el sin racing así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo chau